¿Qué es la desigualdad? Que el que tiene estrato 1 Porque el estrato 1 es el pobre Pobre Establecida y además la practican Porque la oligarquía ya manda Es gobierno pues Aquí en la oligarquía no es gobierno Los desaparecen Los están desapareciendo Son los que asesinan cuando la gente trata de organizarse Para vivir mejor en una comunidad ¿Qué ustedes creen? ¿Que esos son los estrato 6? No, esos son los estrato 1 1 y 2 Y van y los buscan y los asesinan Esa es política de Estado Y no es nueva, es Colombia Claro, de ahí vinieron los falsos positivos Y se llegaban 10, 12 muchachos Entre 15 y 20 años de un pueblo Que estaban jugando futbolito en una cancha Y se los llevaban y los mataban Y después los disfrazaban de guerrilleros Y el pueblo no puede decir nada porque le da miedo, le da temor Porque les hacían lo mismo a los familiares Aquí lo vivimos O ustedes creen que aquí es mentira Que mataban a los jóvenes Mataban a los estudiantes Cuando los estaban velando en su casa Haciendo el velatorio Llegaban los organismos de seguridad Y se llevaban el cadáver Y no lo veían los familiares Más nunca Terrorismo, vale Miserable Numeral Independencia O nada Ellos El problema es de ellos Lo que ocurre allá en Colombia Ese no es problema nuestro Tienen problemas con todo el mundo Tienen Y al final eso va a aflorar Eso va a aflorar Ahorita se lo aguantan Porque bueno Es el mandadero de Estados Unidos Aquí en la zona En la región El mandadero La desgracia De un pueblo Que sus líderes están entregados Al imperialismo norteamericano Y han permitido bases militares Han permitido violaciones Al pueblo colombiano Y más de 70 casos De abusos a menores de edad Cometidos por soldados norteamericanos O soldados estadounidenses De esas bases militares Pero como Como Uribe Y Santos Y Duque Se han bajado los pantalones O se los bajaron con ellos Hace mucho tiempo Firmaron Un acuerdo Donde ellos no le pueden aplicar Las leyes colombianas Pueden Asesinar Pueden violar Pueden consumir drogas Pueden traficar drogas Y no pasa nada Y no pasa nada Entregaron la patria Aquí Si no estuviese La revolución bolivariana Esto estuviera entregado Totalmente Peor que Colombia Peor Porque nos lo demostraron Durante años Cuando nosotros Leemos los efemérides Y vemos que Los gobiernos de Betancur De León Y de Caldera De Carlos Andrés De Luis Herrera De Luz Sinchi Asesinaron Esa cantidad De gente De muchachos Y nadie se pronunciaba Ahí está la complicidad Ahí está la complicidad De esta gente Pues No solo la complicidad Sino la dirección La dirección La dirección La dirección La dirección Gracias.